Gracias, señor presidente, señor secretario de Gobernación. No cabe duda, señor secretario, que la dependencia a su cargo ha iniciado la reconstrucción del país y aplaudimos la apertura de diálogo y construcción de acuerdos para hacer las grandes reformas que México necesita. Cuando el representante del Poder Ejecutivo Federal inicia la nueva administración y vemos el tejido social descompuesto, desarticulado en nuestro país y nos preguntamos cómo reiniciar esta reconstrucción, cómo poder tener interlocución con toda la sociedad y cómo hacer los cambios estructurales que se requieren en México. En el grupo parlamentario del PRI pensamos que son imprescindibles las reformas estructurales que impulsa el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y por supuesto que las vamos a apoyar. Nos interesa que haya mayores recursos para atacar el problema de pobreza y de marginación, el problema de la educación. Nos interesa que aquellos compañeros que se encuentran vulnerables en nuestro país podamos ir al encuentro con recursos frescos y con políticas públicas definidas. Por eso pensamos también que más vale apostarle a los riesgos, más vale apostarle a las grandes decisiones que tiene nuestro país a permanecer en el estancamiento como estuvimos durante 12 años. Sin diálogo con el Ejecutivo Federal. Y nos da mucho gusto que aquí se privilegie el acuerdo y los consensos. No es a bote pronto ni a capricho del Partido Revolucionario Institucional y del Gobierno como se deben de buscar las soluciones. El Pacto por México es un marco extraordinario que nos ha permitido buscar interlocución con todas las fuerzas y escuchar las diversas formas de pensar para reconstruir a México. Algunos de los resultados, señor Secretario, posiblemente no se palpen de inmediato. Pero estamos ciertos que son los cimientos de la nueva etapa que vive la República, donde se reconocen y tutelan los derechos de cada individuo en un marco de libertad, pluralidad, diversidad y democracia. El presidente Enrique Peña Nieto lo ha señalado claramente. El ciudadano es el eje central de las políticas públicas. No debemos olvidar a todas y cada una de las víctimas de la inseguridad y problemas sociales en nuestro país, lo que nos obliga a cada legislador a trabajar por hacer más eficiente el marco jurídico en aras de consolidar un pleno Estado de Derecho. Lo anterior en la nueva etapa de colaboración entre el Congreso de la Unión y la Administración Pública Federal. Por ello, señor Secretario, lo exhortamos a continuar con este arduo trabajo y cumplir así con la nueva meta suscrita en el Plan Nacional de Desarrollo de consolidar un México en paz, competitivo e incluyente, en congruencia con los compromisos hechos de cara a la sociedad por el titular de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto. Muchas gracias.